Buenos días hermanos, como están todos, esperemos que todos estén bien, le damos gracias en esta mañana de poder compartir estos emocionales que han sido de mucha riqueza para nosotros y bueno, y para todos. Creo que esto es bueno de que nosotros podamos compartir esta palabra hermosa que el Señor nos da. Yo quería solamente en esta mañana un pasaje que se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 20, vamos a leer en el nombre del Señor, dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, acá nos habla de cuando tenemos una vida crucificada podemos vivir esta fe tan hermosa que el Señor nos da cada día. Y sí, en estos tiempos estamos realmente viviendo tiempos muy difíciles, de circunstancias muy adversas y entendemos que como hijos de Dios lo que más necesitamos en este tiempo es la fe en nuestras vidas. Y por la palabra podemos entender que fe es sinónimo de Dios en nuestras vidas. Así que esta es una buena noticia en medio de tantas cosas que no son tan buenas noticias. Pero quisiéramos ver un poquito qué es la fe, ¿no? Nos tendríamos que preguntar qué es la fe. Y la fe es una capacidad a la que se arriba por iniciativa divina. A Dios le plació depositar su vida misma en nosotros y a eso nosotros le llamamos fe. La fe es iniciada y perfeccionada en la cruz. Es necesario que podamos tomar y creer que realmente al tener su presencia, su fe es depositada en nuestras vidas. La fe es algo que ya sucedió, no es algo que si bien la palabra dice es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero en Cristo es algo que ya sucedió y es algo que nosotros ahora lo podemos experimentar, lo podemos vivir. Es necesario que en este tiempo nosotros profundicemos más el conocimiento de Cristo y como consecuencia de conocerlo más a Él, también esa fe va en aumento en nuestras vidas. Nada debo hacer para tener fe. Ya es algo que nosotros como hijos, esa fe ya vive en nosotros. Y si no, lo único que debemos hacer es poder recuperar la memoria eterna, saber que con Cristo estamos juntamente crucificados, como decía la palabra, y ya no vivimos nosotros. Ahora vive Cristo en nuestras vidas, por lo tanto esa fe está en nosotros. La fe también podemos decir que es una geografía, es un ámbito donde nosotros podemos estar o no podemos estar. Así que yo creo que esta es una buena oportunidad para preguntarnos nosotros mismos, ¿no? ¿Dónde estamos, dónde estamos, dónde estamos parados, digamos así? ¿Dónde estamos anclados? ¿Estamos en Cristo? Podemos tener la seguridad de que estamos en su fe, de que estamos viviendo su fe. Y si no fuese así, bueno, yo creo que esta es una oportunidad para volvernos a Él de todo corazón y así poder vivir realmente esa fe. Podemos volver a lo que el título de este devocional nos dice, crucificados con Él tenemos fe. Que cada día de nuestras vidas seamos hallados crucificados juntamente con Él para así disfrutar de esta fe maravillosa que Él nos ha dado. Bueno, qué lindo. Así que le damos gracias a Dios y, bueno, les animamos a que esta fe la podamos activar todos los días porque esto está allá en nosotros. Así que que tengan un buen día y un saludo para todos. Bendiciones a todos, hermanos. Los queremos mucho. Chau, chau.